Bueno, pues ha llegado el momento de hablaros de Eternals, la película de Marvel, la última película de Marvel, que se estrenó la pasada semana, el pasado fin de semana, y que yo vi el pasado miércoles, y cuando digo el pasado fin de semana no me refiero a este, sino el anterior. Bueno, es una película que desde incluso antes de su estreno ya estaba recibiendo malas críticas por parte de un grupo de imbéciles sonormales que básicamente estaban muy indignaditos porque en una película de superhéroes había un beso entre homosexuales y había inclusión. Es ese tipo de gente, ese tipo de imbéciles que piensan que la palabra inclusión es negativa, ¿no? Cuando dicen la película tiene inclusión, pues se piensan que es negativa. Bueno, el tema es que la película ha hecho que mucha gente, precisamente por este grupo de idiotas que han hecho campaña en redes sociales diciendo que es muy mala, que es lo peor, que no sé qué, no sé cuánto, incluso antes de verla, algo que produjo que algunas páginas como MDB cerraran las votaciones hasta el día del estreno porque estaban matándolas. Ahora mismo Rotten Tomatoes por parte de la crítica es la peor valorada de Marvel, sin embargo por parte del público no es tan mal valorada. De hecho, la gente que la está viendo, en la gran mayoría de la gente, les está gustando y les está gustando bastante. Y yo estoy dentro de ese grupo de personas. A mí, alejado de toda la morralla de esta gentuza que no tiene otro nombre, alejado de esta morralla, pues me fui a la película sin muchas expectativas por varias razones. La primera es porque no conozco bien a los personajes, no conozco bien a los personajes del cómic y así que tampoco voy a ser un gran experto en los Eternals. De hecho, me he tirado un montón de tiempo llamándoles los Inmortales, o sea, de Inmortals, y son los Eternos. Película que está dirigida por Chloe Zhao, que se llevó el Oscar por No Man Land el pasado año, que dices, bueno, ¿qué tiene que ver No Man Land con superhéroes? Nada, Disney, ¿en qué estás pensando? Bueno, pues le dieron esta película y le dijeron, haz una película que sea diferente a todo lo que hemos visto en Marvel hasta ahora. Y es lo que ha hecho. Ha hecho una película que es la menos Marvel de todas las películas Marvel. De hecho, no sigue los grupos, no sigue el ABC que hasta ahora ha sido seña del éxito de Marvel. Ha hecho algo completamente diferente. Esto es otro punto de los cuales muchos, muchos fanboys, entre comillas, están criticando. Porque hasta hace cuatro días decían esos mismos fanboys, Marvel es una mierda porque siempre hace lo mismo. Y cuando hacen algo que es diferente dicen, esta película es una mierda porque no es Marvel, básicamente. Así que vamos a analizar la película como película en sí. Una película que dura 200, no, 156 minutos, es muy larga, dos horas y media largas, con dos escenas post-créditos y que nos cuentan 5.000 años de historia. O sea, tenía que ser larga. Opinión personal, se hace un poco larga. Se hace un poco larga aunque yo la he disfrutado muchísimo y no me di cuenta que habían pasado dos horas y media prácticamente hasta el final de la película. Lo disfruté. Pero sí, para un niño puede ser una película larga, una película bastante larga, ¿no? Así que en ese aspecto yo hubiera cogido esta historia y la hubiera dividido en dos películas. De otra manera, a lo mejor contándolo de otra manera, pero creo que hubiera sido ideal hacer dos películas de los eternos. Pero bueno, Disney ha dicho una. Y Chloe Zhao ha dicho una. Y se va a ir a Canarias a hacer puestas de sol. Porque a Chloe Zhao las puestas de sol le gustan mucho. Y la película visualmente es muy hermosa, igual que lo era Nomadland. De hecho, ves muchas cosas muy parecidas en Nomadland y en Eternals. Y el tema principal que tiene esta película a nivel actoral y a nivel dirección y de imagen y de puesta en escena es que es una película muy grupal, muy épica, muy tirando a épica, pero que nos cuentan muchísimas cosas. Hay gente que dice, nos cuentan demasiadas cosas y no me entero de nada. Vale, puedo entender que no te enteres de nada. Pero no me digas que no te enteres de nada porque no te las están contando bien. Porque precisamente si puede pecar esta película de algo es que te sobreexplican. Te sobreexplican muchísimas cosas. Y te presentan a un montón de personajes. Algunos se quedan por el camino. Eso es así. Otros tienen más importancia que otros y otros son más importantes para el futuro. Pero es que te presenta un par de personajes que, bueno, en realidad te presenta a tres que son geniales. Que son Cersei, que son Icarus y que son Cena. Esos tres personajes, con esos tres ya tendría la película. Me han flipado. El personaje de Salma Hayat me ha gustado un poquito menos. También es que no le dan mucha oportunidad para trabajar. Y, bueno, pues estoy enamorado de la escena de Angelina Jolie porque es extremadamente cañera. Aunque en algunos momentos el CGI se nota. Se nota, se nota que es un muñeco digital que se mueve. Sí, eso es así. Se nota. Y no voy a ocultarlo. O sea, se nota y en algunos momentos del CGI es regulero. De hecho, en las escenas postcréditos el CGI da cosita. Da mucha cosita. Bueno, bueno. Pero ya llegaremos al tema de las escenas postcréditos. Entonces, ¿qué nos cuenta la historia? La historia nos cuenta, pues, como estos personajes han sido creados por unos seres superiores llamados celestiales y mandados a la Tierra para que luchen contra otros seres creados también por estos celestiales llamados desviantes. Que básicamente serían, pues, estos son los que ya han fabricado bien y los otros son los que les salieron rana. En principio estos desviantes son los malos y estos eternos, pues, durante muchos años estuvieron por allí matando desviantes hasta que ya no quedó ni uno. Y a tomar por ser colores desviantes y esta gente por aquí dando vueltas por el mundo desde el año 1492 en Tenochtitán, en una especie de Tenochtitlán que no tiene mucho que ver con la realidad. Eso es así. Eso es así. Porque parece que hay 2.000 millones, millones de españoles y pueden haber estudiado un poquito más y saber que Hernán Cortés llegó a Tenochtitán con unos 200, 300, no más. Y los demás eran mayas, eran, pues, de otras tribus que digamos que a los aztecas no les gustaban demasiado. Pero, pintando de esas cosas, que bueno, pues es una película y hay que hacerla y punto y vamos para adelante, pues, genial. Porque lo que querían dar a entender era, pues, eso, que no podían participar en los genocidios y han tirado, pues, de otro genocidio. Básicamente han tirado de otro genocidio. ¿Por qué no podían participar? Porque tenían prohibido por parte de este celestial, que los que han creado, tenían prohibido intervenir en la Tierra en algo que no sea relacionado con estos desviantes, ¿no? Estos desviantes que atacan a la humanidad y no se sabe muy bien por qué. De hecho, se sabe al final de la película y se sabe todo al final de la película. No voy a contar más de la historia. No voy a contar más de la historia porque sería entrar en spoilers y esta crítica es sin spoilers y yo no quiero hacer spoilers. Pero, en general, la historia a mí me ha gustado. Me ha gustado, me ha parecido que hay momentos de pausa, pero a los pocos minutos del momento de pausa, que puede ser un poco aburrido, incluso en algunos chistes que a estos personajes quizás no les quedan tan bien, cuando ves que dices, esto está empezando a bajar, llegan unos desviantes y se lían a pamporros y se lía a parde y empiezan a pegar hostias y todo, hasta llegar a un clima final que está muy bien y que a mí, sinceramente, me ha gustado mucho y que cambia el universo Marvel para siempre porque lo que ocurre en la Tierra cambia el universo y no sé cómo van a incluir esto en lo que ven siendo el futuro de la Tierra y del mundo en general, del mundo del UCM, del mundo de Marvel, porque esto es canon y ha ocurrido. En general, como os digo, una película entretenida que no se hace larga, aunque para los críos puede ser bastante larga, con unos efectos especiales decentes, pero no de los mejores personajes y con unos personajes muy atractivos y que nos abre la puerta a futuras cosas muy majas, futuras cosas que yo personalmente estoy esperando, pues como agua de mayo, sobre todo estoy esperando lo que ocurre en la segunda escena por crédito. Y vamos a las escenas por crédito que no voy a explicarlas, no voy a hablarlos ni nada, simplemente deciros que el personaje que sale en una de ellas, que se oye en una de ellas en español, no lo sabemos quién es, pero si lo escuchas en versión original, pues sabrás que es un actor que está relacionado con uno de los papeles de futuro y después en la otra escena por crédito te presentan un CGI horroroso, horroroso y otro personaje que está, bueno, pues que es un actor que también es cantante y que las niñas de ahora, pues digamos que les hace la entrepierna pesicola, básicamente, ¿no? De hecho cuando salió, pues en el cine hubo un oh, 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 muy significativo, ¿no? Y eso en cuanto a las escenas por crédito y en cuanto a la historia. Es un inicio de muchas cosas, es un inicio de nuevos personajes, es una épica muy grande, estamos hablando de nueve personajes, me encanta lo que hacen con Duende, por ejemplo, porque claro, es una actriz que es una niña y va a crecer, y entonces pues me gusta que hagan ese cambio pequeñito, pequeñito, para poder seguir haciendo películas con ella, y me gusta Richard Madden, porque Karis es genial, o sea, es una pasada, me encanta el velocista, la chica velocista que es Sodom Mude, que gracias a este personaje se han crecido una barbaridad en Estados Unidos los cursos para aprender lenguaje de signo. Me gusta Keith Harrington, que se ve de futuro, mejor de lo que yo pensaba, y sobre todo, sobre todo me he quedado enamorado de Angelina Jolie y de Gemma Chan, porque su Cersei y su cena son lo mejor de la película, y lo que va a hacer que esta película se recuerde y que vaya a funcionar en un futuro. A mí me ha flipado, me ha gustado muchísimo, me lo he pasado muy bien, y la asentúe entre las 10 mejores de Marvel. Y eso sí, la voy a asentúe entre las 10 mejores, ¿dónde? Entre el 7 y el 9. Mira, entre el 7 y el 9 y el 8, pues la octava película, esta sería la octava de Marvel. Cinematográficamente es la más cinematográfica de todas, y esta película, si no hubiera sido de Marvel, sino que hubiera sido pollo, que es de Universal Pictures, la gente estaría diciendo, esto es el futuro de las películas de superhéroes, pero como es de Marvel, y quieren que, pues la gente tiene muchas ganitas de que a Marvel se la pegue en taquilla, cosa que no ha sucedido. No ha sucedido. Está, es número uno en Estados Unidos, lleva dos semanas, en España ha sido número uno, dos semanas, y va a ser los dos y tres semanas más. Eso es así. Y lo siento mucho por los haters, y a la gente les está gustando, el boca a boca está funcionando bastante bien, y toda la campaña, pues por suerte, la campaña de estos idiotas, se va a ir a donde amargan los pepinos, que es donde se tenían que meter esta gente, su lengua y sus ideas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, dejadme un buen like, dejadme un comentario de qué os ha parecido la película, decirme lo malo que soy, lo rojo que soy, no pasa nada, os lo voy a borrar, o sea, sí, os lo voy a borrar. O sea, esto de, todas las opiniones son importantes y todas las opiniones son respetables. No, no, los de estos imbéciles que quieren ir para atrás en lo que viene siendo el futuro del mundo y de la igualdad entre hombres, mujeres y cualquier cosa, pues esta gente, sus ideas no son respetables, al menos en mi canal, y como es mío, pues te borra el comentario, así que ahorrá, ahorrá te lo, vas a perder el tiempo y no vas a leerlo a nadie. Bueno, sí, lo leerás tú porque es ocultar para todos. O, directamente, borrarte. Hasta aquí el vídeo de hoy. Sin lente deciros que mi nombre es Tony Camacho, que esto ha sido La Cueva del Goonie y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Soy el que no llora con Braveheart, pero es que prefiero Waterworld. Soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones.